El 12 de septiembre de 1909, la hermana Elena Lailou, miembro de la iglesia de Valparaíso, visitó los hermanos de la segunda iglesia metodista episcopal de Santiago. El pastor Robinson no le dio la oportunidad para que la hermana contara lo que Dios estaba haciendo en la iglesia del pastor Huber. Debido a esta negativa, alrededor de 35 hermanos salieron a escucharle afuera, marcando el inicio de nuestra iglesia y del pentecostalismo en Chile. La Iglesia de Valparaíso La Iglesia de Valparaíso La Iglesia de Valparaíso La Iglesia de Valparaíso